Buenas tardes con todos. Mi nombre es Cecia More y en esta oportunidad en el Comité Permanente de Atención Integral de Salud de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Veritas, tenemos el agrado de dar inicio a la charla por el Día de la Medicina. Para explicar un poco la dinámica, quiero recordarles que en los comentarios de YouTube está fijado un comentario con el link para que ustedes puedan depositar sus preguntas de la ponencia, las cuales serán resueltas al final de la presentación. Habiendo acabado con estos detalles, presentamos a la ponencia virtual. A continuación, le damos la bienvenida y presentamos al universitario Manuel Vargas Bustamante, quien tiene a cargo esta ponencia. Es un placer contar con tu participación. Él es estudiante de Medicina del quinto ciclo, docente de las academias StepMed y PrepaMedic, exponente del proyecto Hermano Mayor en CPA, creador del grupo de estudios Repasos Activos del Dr. Jesús y participante del proyecto Limitless. Bienvenido Manuel, adelante, puedes comenzar. Gracias. Bien, muchas gracias César, muchas gracias chicos, todos por la oportunidad. Y pues, nada, aquí voy a tratar de darle una orientación, sentido a por qué debemos seguir estudiando la carrera de medicina y la importancia de esta medicina, ya sea peruana o a nivel de la historia y cómo es que ha ido avanzando. Ok, entonces, empecemos, ¿no? Entonces, el índice más o menos que he preparado más o menos la charla de hoy va a ser historia de la medicina, como, por así decirlo, en esta historia de la medicina vamos a hablar cómo es que los griegos, por ejemplo, tenían nociones del cuerpo humano, cómo fueron evoluciendo esas nociones y cómo fueron descubriendo que realmente está compuesto el ser humano, ¿no? Si está compuesto de arterias, está como sepulvenas, que si de repente tenían flema o no tenían flema. Son un montón de teorías que cualquier estudiante de medicina que esté escuchando esta charla puede decir como que, pero cómo se le ocurre pensar tremendas barbaridades, pero es que es lo que ellos podían pensar, lejos allá de que no había disecciones, lejos de que de repente ese es el único alcance que tenía, ¿ok? También vamos a hablar un poquito de la medicina peruana y finalmente el caso de Daniel Cies Carrión, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de todo, prácticamente. Entonces, como les digo, chicos, la idea, por así decirlo, es, por así decirlo, reforzar y darle significado, ¿no? Porque muchas veces cuando estudiamos o queremos, por así decirlo, rendir bien un examen en esa carrera, ¿qué decimos? Necesitamos motivación, pero es que no necesariamente necesitamos motivación para rendir bien o para hacer las cosas bien, sino que nosotros necesitamos darle significado, ¿no? Con darle significado, disciplina y cumplir con tus tareas, responsabilidades, prácticamente vas a llegar a muchas cosas. Y son casos como, por ejemplo, de Daniel Cies Carrión, que pudo cumplir con esos criterios que les estoy mostrando ahorita. Y es por eso que este de aquí es el mártir, el héroe de la medicina peruana, y el cual es muy importante, y vamos a hacer énfasis en este caso, ¿ok, chicos? Pues, a ver, un momentito. Bien, la introducción, quiero decirles que, pues, definitivamente la medicina tradicional, ¿no? O sea, que la que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y la que nos ha servido para librarnos de muchas cosas, en nuestro Perú, ¿no? Por ejemplo, ha sido tipificado como un país que es totalmente multicultural, ¿no? O sea, tenemos muchas culturas. Teológicamente, muchos nos dicen que nos dividimos en dos bandos, son dos sectores, ¿no? El bando andino, ¿cierto? Que provenimos, por así decirlo, tenemos más rasgos de nuestros antepasados, que son los incas, o el bando español, ¿no? Que vinieron, nos colonizaron y, pues, prácticamente se mezclaron, por así decirlo, culturas, se mezclaron sangres y hay dos bandos. Es también sumamente importante, bueno, no solamente esos, ¿no? Sino que son los que más resaltan, porque también hay, en la actualidad, ¿no? Un poco de asiáticos, europeos, pero lo más importante en el Perú, siempre lo tipifican en esos dos. Además, es sumamente importante, ya que el reconocimiento de las especificidades y de cada una de las comunidades y culturas, con sus costumbres y las tradiciones que tenían para abordar las enfermedades, nos permitía, ¿qué cosa? En su tiempo, tratar al paciente. Y es más, ese trato que daban al paciente en ese entonces, era por pura lógica, ¿no? Por pura lógica, por puro raciocinio, por el mismo instinto que tenían por tratar de abordar las enfermedades, llevaban a tratar al paciente, pese a que no conocían muchas cosas de anatomía, o muchas cosas de tratamiento, profilaxis, entre otras cosas. Además de que previene las enfermedades de acuerdo a la lectura de cada uno de los grupos culturales, ¿no? Por ejemplo, como no hemos visto que hay grupos culturales que les afectan una enfermedad de manera más, por así decirlo, fuerte, en cambio en otro grupo cultural, de repente por el estilo de vida, o otros costumbres, otros hábitos, no les afecta tanto, ¿no? Y lo cual los permite llevar a la práctica y el reconocimiento, y finalmente a la valorización de la riqueza cultural, ¿no? Porque es gracias a la evolución de esta medicina peruana, de esta medicina a nivel mundial, es que hemos visto cómo de los métodos más tradicionales, más arcaicos, antiguos, que funcionan, que la verdad no sabemos cómo han podido hacer que funcionen, y ahora han evolucionado, ¿no? Todo lo que deben ser tecnologías, tratamientos moleculares, entre otras cosas. Entonces es muy importante reconocer o estudiar la base, para también darle un significado a todas esas cosas actualizadas que vemos en el día a día. Bueno, pues comencemos como punto número uno, vamos a ver la historia y el origen mitológico de cómo es que ha ido surgiendo la medicina. Pues comencemos hablando un poquito sobre el báculo o vara de esculapio. Este báculo o vara de esculapio es un signo universal de la medicina, ¿no? Lo puedes encontrar en permaces, lo puedes encontrar fácil en tu logo de la universidad, ¿no? Y pues prácticamente es un signo en el cual se entrecruzan dos serpientes y casi en la puntita salen como unas pequeñas alas, ¿no? ¿Y de dónde viene toda esta simbología, Manuel? Pues prácticamente del dios Apolo. ¿Quién es Apolo? Apolo es el dios de la medicina, ¿no? El cual, bueno, esto es toda una historia griega, ¿ok? Así que él transmitió el conocimiento de toda esta ciencia, ¿no? De toda la curación, de todas las habilidades que él tenía al centauro Quirón, ¿ok? Este centauro Quirón fue el encargado de, por así decirlo, educar y también de curar, por así decirlo, a todos los seres griegos, como por ejemplo a Jason, a Hércules, Aquiles, Esculapio, todos esos héroes que por allí tú habrás leído de repente en obras como Liliada, la Odisea, pues prácticamente eran curados por Quirón, ¿no? ¿Y quién le había dado todos esos conocimientos a Quirón? El dios Apolo. Entonces, no te olvides, dios de la medicina, Apolo. Este, por así decirlo, como que discípulo de Apolo, Quirón, también, por así decirlo, le dio educación o le dio nociones médicas, ¿a quién? A Esculapio, que este Esculapio es sumamente importante porque a partir de acá es donde realmente nace todo esto de la vara de Esculapio. Esculapio es hijo de Apolo, ¿ya? Entonces, el hijo del dios de la medicina. Y también de Coronis, este Esculapio fue abandonado en una montaña. Ya en esta montaña fue criado y defendido por una cabra. Muchas veces hemos visto en la mitología griega cómo los pequeños son abandonados, pero siempre hay un animal que, o por así decirlo, hace que sea más fuerte o lo cuida. Entonces, desde niño hacía curas milagrosas, ¿no? Entonces, Esculapio, pese a que tuvo como mentor a Quirón, y Quirón es discípulo de Apolo, Esculapio era un prodigio de la medicina. Esculapio, mira, desde pequeño ya sabía hacer curas, ¿no? Y entonces era todo un mártir, bueno, o todo un genio de la medicina, Esculapio. Entonces, este Esculapio logró también curar las sombras del Hades, ¿ya? Hades, recordemos que es, por ejemplo, el dios del infierno, y este Hades, en su mundo, pues es totalmente oscuro, ¿no? Por la presencia de estas sombras. Entonces, lo que hizo Esculapio es, metió las narices y prácticamente libró a ese infierno de las sombras y las curó. Por lo tanto, hizo enojar a Zeus y este Zeus, que no le gustó de que se haya metido en territorio de Hades, y, pues, Zeus se enojó con Esculapio y lo destruyó como un rayo, ¿no? Lo destruyó como un rayo. Entonces, más o menos, esa es la historia de Esculapio, cómo fue destruido, cómo era un genio, y, pues, producto de esta historia, también, por así decirlo, podemos ver que la varita de Esculapio, ¿no? Con esta varita, Esculapio se movía de un lado a otro, ¿cierto? Y, este, curaba, ¿no? Aparte de que siempre iba acompañado, ¿qué? Con una serpiente. Allí que también, por así decirlo, sale esa imagen simbólica. Bien, ahora hablaremos un poco del primer médico, pues, del mundo, ¿no? Entonces, ¿quién es el primer médico del mundo? Es Imhotet, ¿no? ¿Quién es Imhotet? Pues, este es un médico egipcio, ¿ok? Este de aquí, médico egipcio, es arquitecto, fue arquitecto de la primera pirámide y, obviamente, también tenía carácter médico, ¿no? También tenía un gran renombre como sacerdote en ese mismo Egipto, hace más o menos unos 2700 años de Cristo, ¿ya? Entonces, también éste consideraba que las enfermedades, las lesiones, son de origen natural, ¿ya? O sea, que son de origen natural. Recordemos que la mayoría de egipcios siempre pensaban que las enfermedades, por así decirlo, eran otorgadas por los dioses, tenían que, por así decirlo, hacerles adoraciones, sacrificios, para poder así evitar la furia de ellos. Pero, este Imhotet, él no fue tanto por ahí, él decía, no creo que los dioses estén constantemente mandándonos calamidades, por lo tanto, él llegó a una conclusión de que debe ser de origen natural. Y se cree que también este médico Imhotet, se cree que es el autor del papiro de Evers, ¿no? Que recordemos que el papiro de Evers es un papiro egipcio que tiene un montón, por así decirlo, de información con respecto a qué cosa, con respecto a la medicina egipcia. Tiene un montón de enfermedades, un montón de tratamientos y también de técnicas médicas egipcias enmarcados en éste. Entonces, si te pueden, ¿no? De repente, por cultura, decir, de repente, ¿quién escribió el papiro de Evers? Pues, el primer médico del mundo, que fue Imhotet. Evers y Imhotet fue el primero en analizar también la enfermedad desde un punto de vista racional. Como les dije, este de aquí fue como que, ah, ya, sí, los dioses son los que nos fiegan la vida, los que nos mandan las enfermedades, entonces, hay que hacer una relación, no. Él dijo, pues, yo creo que tiene un origen natural, que puede ser producto del ambiente, puede ser otras cosas. Entonces, él quiso, renunció a las aplicaciones mitológicas, a las aplicaciones convencionales de su siglo, ¿ok? Y, pues, prácticamente eso. Además de Imhotet fue médico del rey Zoster en la Tercera Dinastía Egipcia, ¿ya? Bien, entonces, aquí hablemos un poquito del primer documento médico egipcio, que es el famoso papiro de Evers, ¿no? Manuel, ¿por qué es tan importante ese papiro de Evers? Este papiro de Evers es muy importante, ya que contiene casi 100 términos anatómicos, ¿ya? Entonces, tú muchas veces habrás leído, no sé, de tus libros como La Target, entre otros, y tú dirás, pero ¿de dónde sacaran esto, no? Que, por ejemplo, hace un rato estaba viendo una clase, entonces, esa clase decía, ¿no? Por ejemplo, nervios del estómago en pata de cuervo, o nervios, ¿no? Nervios, había un nervio asesino, y muchas veces estos nombres vienen de documentos como el papiro de Evers, ¿no? Entonces, libros anatómicos actualizados vienen desde la antigüedad, ¿no? Entonces, yo les invito a que sigamos estudiando, sigamos leyendo desde las bases para poder también entender cómo más o menos era el pensamiento hace miles de años o hace cientos de años. Y es muy importante también, ¿no? Entonces, aparte de que describe esto sin términos anatómicos, describe 48 lesiones y su tratamiento. O sea, es que en este papiro de Evers abarcaba casi todo, ¿no? Desde anatomía, desde la patología, incluso hasta su tratamiento. Entonces, ¿en qué enfermedades más o menos podrías, han tratado de descifrar y han visto que estaba escrito en este papiro de Evers? Pues son los famosos cerzuelos, que son como pequeñas, si no me equivoco, bolitas o granitos que salen a nivel de los párpados o a nivel de los ojos, opacidades de la córnea, ¿no? Como si fuera, no sé, y esas opacidades de la córnea, así más o menos salió una traducción, que viene a hacer referencia a las cataratas, ¿no? ¿Quién no, de repente, tiene en casa a mamá, a papá, a un tío, a una tía, que tienen esa telita, ¿no? Es una telita justo allí en la córnea o casi por el iris y que dificulta la visión del paciente. Aquí los egipcios lo referían como opacidades de la córnea. Y es lo mismo, ¿no? Con cataratas. También, por ejemplo, el famoso tracoma, ¿cierto? El tracoma y traumas oculares, ¿no? Traumas oculares. Ya, quería dar un datito sobre el tracoma, pero creo que no se está segura, así que... A ver, parece que el tracoma, por ejemplo, este de aquí era causado por trichomonas vaginales. Ya, entonces, espero que esté bien el dato y si no, por ahí lo googlean y lo ven si está bien. Bien, pues, medicamentos que también se pudieron determinar aquí en este documento de Papiro Devers, por ejemplo, la galena, usaban los egipcios también para curar la malaquita. Mira, el ocre, también otros términos como, por ejemplo, el natron. Bien, la miel, ¿sí? Señora, señor, que usted esté en casa ahorita, la miel que usted usa en sus desayunos también era usada como un tratamiento. Miren, ¿ah? Tratamiento. La leche, ¿no? Por ejemplo, un claro ejemplo de esta leche es Cleopatra. ¿No? Cleopatra que siempre decían que se bañaba leche y pues prácticamente Cleopatra, ¿cómo murió a Manuel? Pues murió con una mordedura de serpiente, ¿ya? Con una mordedura de serpiente. Lamentablemente, dentro de estos medicamentos del Papiro Devers no encontraron, por así decirlo, algo que contrarreste ese veneno neurotóxico que tenía la serpiente, por lo tanto, terminó muriendo. ¿Qué más tenía de medicamentos? Mira, la misma placenta, ¿no? Que ahora sabemos que es muy importante también hacer estudios de placenta para, en caso de qué, de ver si hay infecciones congénitas, ¿no? O hubo de repente una transmisión vertical de la madre pequeño por algún virus, bacteria o entre otras cosas, ¿no? ¿Qué más usaban los egipcios? Usaban la acacia, el áudano y el ricino, ¿no? ¿Qué más? Si hablamos de plantas, si hablamos de plantas que usaban los egipcios, ellos usaban, por ejemplo, mira, la flor de algarrobo, ¿no? Entonces usaban algarrobo, usaban hojitas de acacia, al lirio, a la flor de lis, ¿no? Al famoso ébano y al azafrán, ¿no? Que al azafrán muchas veces de repente mamita o papito que también mete mano en cocina, usan de repente para darle coloración al arroz, ¿no? La rosa también, las rosas, por así decirlo, también servían como medicamentos, la mirra, ¿no? La goma de acacia, el sicómoro y el aceite de ricino. Bien, y por aquí hay otras patologías que también se pudo ver, por ejemplo, patologías del abdomen, de la piel, del ano, enfermedades del corazón, enfermedades de la cabeza, de la vejiga, enfermedades oculares, por así, mordeduras de serpiente y, bueno, y también de cocodrilo, quemaduras, golpes, heridas de la piel, enfermedades de los dientes, ¿no? Carias, que aquí hay un dato muy bonito que la verdad estaba viendo, que por ejemplo, bueno, les digo ahorita, por ejemplo que, bueno, esto ya, dejando de lado lo egipcio, por ejemplo, que nuestra cultura inca aquí en el Perú tenía la creencia de que, por ejemplo, si, si, si tú pasabas, por así decirlo, por debajo de un arco iris, con la boca abierta, te salía caries. Manuel, ¿pero qué me estás contando? Es que así eran los pensamientos incas, ¿no? Los pensamientos incas decían, si tú pasas con la boca abierta, por debajo de este arco iris, te salía caries, ¿no? Y ellos pensaban que era así, y veían un arco iris y los incas se asustaban, ¿ya? Es un dato que por ahí les dejo. Y pues también hay enfermedades, ¿no? Se detalló enfermedades de las piernas, de los dedos, de los pies, las manos, enfermedades de la lengua, enfermedades del oído, ¿no? Nariz y garganta. Y finalmente enfermedades ginecológicas y plagas hogareñas, ¿no? Plagas en casa. Bien, una vez mencionado todo eso, veamos un poquito sobre el pensamiento hipocrático y otros filósofos. No sé, igual quiero que sea un poco interactivo, sin que de repente estamos por YouTube, pero igual pueden colocar por el chat, ir colocando quién fue el padre de la medicina antigua, ¿no? Entonces, por ahí les dejo el dato, vayan escribiendo quién fue el padre de la medicina antigua y que incluso nos hizo o nos hace siempre jurar un textito, ¿no? Un juramento casi al final de nuestra carrera, ¿no? Entonces, ya por ahí van colocando. Y es que era Hipócrates. Hipócrates, que es el padre de la medicina antigua, fue el primero en analizar errores para aprender. Entonces, muchas veces, siempre el ser humano es muy crítico, muy, por así decirlo, fregado, ¿no? Más los peruanos que somos, que siempre tenemos algo que opinar de lo otro, su forma de vestir, entre otras cosas. Pero este Hipócrates, en vez de decir, no, mira, tú te equivocaste, no estabas haciendo lo correcto, ¿sabes qué? No sirves de repente para este campo de la medicina, dedícate a otra cosa. Él decía que no, que los errores no quieren decir que seas alguien malo para esa disciplina, o que no sepas, o que eres un ignorante, sino que Hipócrates decía, de los errores se aprende, de los errores avanzas, ¿no? Y para Hipócrates, los grandes filósofos, que, bueno, él, o alguien más que está, Sócrates, ¿no? Sócrates también, también tiene una humildad muy buena, que decían los grandes filósofos de su época, que ellos no se consideraban como así, como que la gran cosa, sino que trataban de abordar todo lo que podían. Entonces, ellos decían, estos grandes filósofos tuvieron que equivocarse, tuvieron que errar para llegar al puesto donde están ahora. Entonces, más o menos, él fue el pensamiento que tenía Hipócrates, y con ello adquirió experiencia en el diagnóstico, ¿no? Entonces, él, gracias a que se pudo asumir de que los errores no significan que eres un fracasado, o no sirves para algo, sino que te hacen avanzar y lo aprendes de ellos, llegó a tener experiencia en el diagnóstico. Entonces, ¿qué es Hipócrates? Hipócrates analizaba con cuidado los problemas de la higiene individual y del ambiente, cosas que no se hacían en su tiempo, ¿ya? Sí, de repente se practicaba la medicina, pero eran antigénicos, y pues prácticamente no prestaba mucho atención al ambiente, ¿no? Si de repente pasaba mucho polvo por allí, o si había mucha exposición con el sol, entre otras cosas. Entonces, ¿pero quién sí entró a dar detalle de esto? Fue Hipócrates. Entonces, gran parte de la limpieza sanitaria en los hospitales, en los primeros centros de nivel de atención, que son las postas, se debe, miren, se debe a bases como estas, que fueron sentadas, por ejemplo, como Hipócrates, ¿cierto? Y además de que Hipócrates analizaba con cuidado los problemas de higiene, bueno, por eso siento, además de que Hipócrates nos enseñó que el médico no solo debe curar, ¿no? Porque muchas veces, incluso, ¿no? Hay una película de esto, que es una película que tiene que ver con Clown Médico, que es la que está interpretizada, bueno, la película que tiene que ver con Patch Adams, ¿no? Y si no me equivoco está protagonizada por Robert Williams, que prácticamente los médicos se obsesionaban tanto con los casos clínicos, ¿no? O sea, imagínate siete años estar estudiando ahí metido con un libro, con las diapositivas, ahora en esto de manera virtual, y que recién todo ese conocimiento adquirido teórico puedas evidenciarlo en un cuerpo humano, ya sea vivo o en cadáveres. Entonces, muchas veces se obsesionaban tanto estos médicos por, no solamente tratar de ser los mejores, sino de llegar al diagnóstico, de dar con el mismo, y les fascinaba todo eso. Pero, ¿qué nos enseña Hipócrates? De que uno no debe enfocarse tanto en la enfermedad, a la enfermedad, ¿no? Si es una enfermedad rara, porque es lo que más les interesa también a los médicos, o si es una enfermedad fascinante, sino que tú de, o simplemente de curarlo y ya al siguiente paciente, pase, yo también voy a tratar de curarlo si también lo, si pude con la anterior, porque usted no. Y Hipócrates se centraba en el bienestar, ¿no? En aprender a evitar que las personas se enfermen. Entonces, Hipócrates también sentó las bases de la epidemiología, ¿no? Las bases de la prevención, ¿no? En la primera fase del desarrollo de la historia natural de una enfermedad, pudo también ser aplicado por Hipócrates, ¿no? Entonces, Hipócrates, aparte de esto, hizo un montón de estudios, diagnósticos, y es por eso que se le considera como el padre de la medicina. Otros detritos, pues para Hipócrates, el cuerpo estaba compuesto por cuatro humores. Manuel, ¿qué es un humor? Para Hipócrates, un humor eran líquidos. ¿Cómo cuáles? La sangre, Manuel, es que yo ya sé que mi cuerpo está compuesto por sangre, pues. Como te digo, estos de aquí, Hipócrates no tenían la facilidad que tú tienes ahora de repente de, bueno, que estemos en virtual, de ir a un laboratorio y que te muestre un cuerpo y veas que tiene sangre, ¿no? Entonces, también Hipócrates dice, hay una bilis blanca, ¿ok? Una bilis negra y flema. Manuel, pero es que flema es un proceso patológico. Una bilis negra también puede ser un proceso patológico. La sangre puede salir por una hemorragia. Es que, ¿por qué Hipócrates pensaba eso? Porque en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando se enfrentaban a los goleadores y se hacían cortes, salía sangre. Si es que de repente tenían gripe en ese entonces, porque la gripe está desde un montón de años, salía flema, ¿no? Y si tenían otras enfermedades, de repente del tracto gastrointestinal, salía bilis negra. Entonces, como eso era lo único que podía expulsarse y salía, y lo único observable, porque no había medios invasivos todavía de hacer necropsias, es por eso que, Hipócrates decía, el cuerpo humano se compone de esos cuatro humores, ¿no? Y si hubiera una normalidad, un desequilibrio en esos cuatro humores, se le conocía como gracia. Entonces, ¿qué es la gracia, Manuel? La gracia es el desequilibrio o el paso previo que tenía que ver con esos humores antes de que se manifieste, ¿qué cosa? La enfermedad en sí. Entonces, cada vez que Hipócrates veía a un paciente enfermo, que decía, tú, mi estimado, tienes una acracia, o no está bien tu sangre, o no está bien la bilis blanca, o no está bien la bilis negra, o la flema, o todo así en conjunto, pero algo tiene que ver con un desequilibrio, ¿no? Además, Hipócrates clasificó las enfermedades en agudas, crónicas, endémicas y epidémicas. Y es lo que les decía, ¿no? Hipócrates sentó las bases de la epidemiología también, ¿no? Y las bases del diagnóstico, ¿no? Porque ahora, gracias a él, la mayoría de enfermedades, ¿cómo qué lo catalogamos? Bueno, claro, ¿cómo qué lo catalogamos? Como enfermedades agudas y crónicas, si son de un tiempo corto, y hablamos de enfermedades crónicas, si son ya un poco más intensas y de tiempo prolongado, ¿cierto? Entonces, Hipócrates también desarrolló protocolos de conducta médica, para que así la estricta limpieza tanto del paciente, bueno, claro, como por ejemplo, la estricta limpieza del paciente como del médico. Entonces, muchas veces, como por ejemplo en la epidemia de cholera, se demostró que eran los médicos los que pasaban de paciente en paciente, sin una sepsis o una higiene adecuada, y es por eso que se causaban brotes o un gran número de muertes y de contagios, ¿no? Entonces, en ese entonces, que eran bien descuidados por eso, ¿quién pudo determinar ya esta higiene, esta limpieza? Pues fue Hipócrates, ¿no? Que es un gran salto para qué? Prevenir la enfermedad, que es lo que él siempre trataba de enfocarse. No siempre, o sea, no solo se enfocaba en el diagnóstico, en el tratamiento, en qué enfermedad era, si es que hubo un desequilibrio o no, y la generación de la gracia, sino que Hipócrates decía, no, yo tengo que prevenir, porque ni nada puede servir de que yo lo cure y en la semana tenga nuevamente la enfermedad, ¿cierto? Entonces, él trataba de prevenir, ¿miguiente qué? Con higiene y limpieza. También hay desarrollo de técnicas, bueno, él instauró el desarrollo de técnicas quirúrgicas, y sentó las bases de la terapéutica, ¿no? Entonces, más adelante, de repente, vas a llevar un curso que es de terapia, ¿no? Terapéutica moderna. ¿Y quién sentó las bases? Pues Hipócrates. Y también él instauró o sentó las bases de la semiología médica, ¿no? Que con semiología médica nos referimos al análisis corporal, ¿cierto? Entonces, miren, esto es más o menos una foto de cómo ha sido la semiología médica en tiempos antiguos. Y miren, prácticamente hacían de todo. Le ponían de cabeza, le los amarraban a cuerdas, lo subían principalmente a estas estructuras, ¿no? Como unas escaleritas, que prácticamente pensaban que en el equilibrio tenía que ver algo, ¿no? Con esa semiología. Y prácticamente daban con muchas enfermedades, ¿no? Pese a que se ve raro esto de aquí, daban con las enfermedades. Y, pues, ahora veamos a Herófilo de Calcedonia. Herófilo de Calcedonia fue el primero, o sea, el primer filósofo en basar sus conclusiones en la disección del cuerpo humano. Entonces, muy pocos filósofos de la antigüedad tuvieron la oportunidad, como Herófilo de Calcedonia, de participar en, ¿qué cosa? Necropsias, en disección del cuerpo humano. Es más, de aquí lo vamos a detallar. Muchas veces, como así, ahorita a veces en algunos países hay castigo de pena de muerte. En la antigüedad, ese castigo de pena de muerte se lo castigaba así, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo? Con disecciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien te dice, ¿sabes qué? Hiciste tal cosa. Por la gravedad de los hechos, estás destinado a muerte. Entonces, ¿qué decían? ¿Saben qué? Hay un médico que quiera aquí, acá y este... por así decirlo, infractores. Tengan, mátenlo por ahí, ya haganlo. Ustedes saben qué hacer. Entonces, ellos hacían disecciones, por ejemplo, vivas. Y también desarrolló el primer trabajo completo sobre la anatomía y las conexiones del sistema nervioso. Ya, entonces, gran parte de la anatomía, gran parte de esas conexiones del sistema nervioso fueron planteadas, ¿ok? Y también ilustradas, ¿por quién? Por el ófilo de Calcedonia. Además de que él, ¿no? Él pudo confirmar mediante esas necropsias, esas disecciones, de que las arterias contenían sangre y no aire. Manuel, ¿qué me estás hablando? Sí, chicos, chicas, estimados. Antes se pensaba que, por ejemplo, en las arterias discurría aire. O sea, que tú respirabas y que toda esa respiración circulaba a través de las arterias. Ahora, gracias a la filófilo de Calcedonia, también se sabe que no, que no. O sea, hay oxígeno, sí, la sangre y tanta cosa, pero que no es aire puro, sino que hay otros líquidos, compuestos de plasma, nitrocitos, entre otras cosas, ¿no? Además de que Herófilo enfatizó los poderes curativos tanto a las drogas como a la dieta y en la gimnasia, ¿no? Entonces, muchas veces, ajá, si tú, que ya estás sentado y que no haces ejercicio en casa, se nos dice, ¿no? Que hagas ejercicio, gimnasia, para evitar un montón de cosas, enfermedades, más esto de lecinamiento y que hagas dieta, ¿no? Entonces, ¿quién instauró una vida saludable a los pacientes? Herófilo de Calcedonia. Entonces, no te olvides. Hipócrates, enfocado a prevenir. Herófilo de Calcedonia, enfocado a mejorar el estilo de vida. Por eso, también, Herófilo de Calcedonia dio un gran aporte, ¿qué cosa? A la epidemiología. Otros datitos. Herófilo de Calcedonia pudo describir y nombró al duodeno como el extremo inferior del estómago, ¿ya? Entonces, quien hizo descripción ya del tracto gastrointestinal fue Herófilo de Calcedonia, ¿no? También, este, así también hizo descripciones sobre la próstata y sobre el óvulo, ¿no? Fue Herófilo también el primero en medir el pulso, ¿ya? Entonces, antes, no sabía ni siquiera esto del pulso, fue el primero en medirlo usando un reloj de agua, ¿ya? Entonces, mediante un reloj de agua pudo Herófilo de Calcedonia determinar de que el cuerpo humano tenía un pulso. Tenía como unas, por así decirlo, unos saltos que podía, que puedes captar, que pudo captar, ¿no? Mediante este reloj de agua. Entonces, detectó unas vibraciones en esta agua y pudo determinar que prácticamente hay un pulso. También, Herófilo opinaba que el cerebro era el que abergaba el intelecto y no el corazón como se suponía. ¿Qué? Manuel, ¿qué me estás diciendo? Sí, chicos, que les estoy comentando de que antes no solamente se creía que las arterias transportaban aire, sino de que la inteligencia, el intelecto, la habilidad de repente para el oratorio que tenían muchos filósofos en ese entonces, no estaba en el cerebro o en el céfalo, sino radicaba en el corazón. Que ahora saben que el corazón es una válvula, una bombita que impulsa toda esa sangre que pasa por los vasos y lo distribuye todo el cuerpo humano, ¿no? Pero antes se creía eso, ¿no? Entonces, si hablamos también de aire, recordemos que estos de aquí pensaban que, por ejemplo, que los pulmones, que son los que retienen y procesan el aire, esos pulmones almacenaban líquido, ¿ya? O sea, todo lo que tú tomabas, el refresco, por así decirlo, los caldos que hacían en ese entonces, ¿a dónde iban? Pues a los pulmones, a donde más. Y ahora sabemos que no es así, pero son nociones que fueron dando ellos, ¿no? Y que, pese a que hay errores como estos, también se entraron grandes bases ahorita para la medicina. Vemos también cómo es que la disección, bueno, él tuvo la oportunidad de, erófilo, de participar en esas disecciones, con el fin de adquirir conocimientos sobre la anatomía humana. Entonces, gracias a estas disecciones que hubo un tiempo determinado en el cual recién fueron aprobadas, pudo instaurar o dar grandes aportes a la anatomía humana, ¿no? describiendo esas estructuras que lo mencionamos y esto de aquí comenzó mil seiscientos años después de su muerte, ¿no? En otras palabras, mil seiscientos años después de su muerte, o sea, es como que erófilo de Calcedonia justo por el tiempo en que vivió y tenía las nociones médicas, pudo participar de disecciones, ¿no? Porque después volvieron a prohibir esas disecciones y tuvieron que pasar mil seiscientos años para que vuelvan a aprobarlas nuevamente, ¿ok? Ahora veamos a Erasistrato de Ezeos, ¿no? Erasistrato de Ezeos fue médico real del rey Seleucus de primero de Siria, ¿no? Entonces, así como hubo un primer médico que es el médico egipcio que vimos, Y Mojop, bueno, y Mojop, ahí, si se me olvidó la pronunciación, pero ese era un médico egipcio, ¿no? Entonces, aquí vemos que un médico para el rey de Seleucus de primera, primero de Siria, ¿no? Entonces, Erasistrato de Ezeos junto con su mentor fueron los primeros en hacer vivisecciones de criminales condenados. Eso es lo que yo decía, ¿no? Entonces, ¿qué es una vivisección? Condenaban al ratero o al criminal y le decían, ¿saben qué? A ver, los médicos, tengan, hagan sus vivisecciones, ¿no? Y así, vivos, los cortaban y hacían demostraciones anatómicas, ¿no? Y es por eso actos como este que muchos, por así decirlo, estudiosos ya años después, ¿no? como por ejemplo Shakespeare, también Cervantes y también, por ejemplo, alguien que se llamaba Iván del Valle Cavieres, ellos criticaban fuertemente al acto médico, ¿no? Que decían que no sabían curar y se burlaban de ellos. ¿Ok? Entonces, actos como estos, porque a veces no solamente hubo buenas bases, sino que también había técnicas o tratamientos muy grotescos, muy brutales, que no deben, que dañaban al ser humano. ¿Ok? Además, el racistrato de deseos realizó estudios sobre el cerebro, ¿no? Realizó estudios sobre los vasos sanguíneos y sobre los nervios, ¿ya? Se le atribuye al racistrato la primera descripción del ritmo cardíaco, ¿no? ¿quién más o menos por así decirlo pudo sentar las bases para un EKG, para un electrocardiograma? Fue el racistrato de deseos, ¿cierto? Por lo que también se le considera como el padre de la fisiología. Entonces, tú ya sabías antes que había un padre en la medicina antigua que es Hipócrates, ahora te vas a ir sabiendo de que hay un padre de la fisiología y que se le considera como tal el racistrato de deseos porque pudo detallar en primera instancia el ritmo cardíaco. Otros datos, él pudo comparar los cerebros de los seres humanos y de otros animales y entonces él determinó las diferencias que hay entre un cerebro humano y otros animales, ¿no? Si este cerebro humano era más grande o más chiquito. Y relacionó también la afección mórbida en una víscera y la consecuencia clínica. Entonces, pudo diseminar o deducir cuándo había, por así decirlo, una patología intestinal o una patología de cualquier víscera y cuál iba a ser su consecuencia, ¿no? Si de repente hubo una diarrea o entre otras cosas, ¿no? Y creía estos deseos, creía que el hígado formaba la sangre y que la llevaba directo al corazón. Es que, Manuel, el hígado no forma sangre. Si forma sangre, ¿pero en dónde? En recién nacidos, en pequeñitos. Recuerda que en los primeros años de vida el hígado tiene una función hidropoyética, ¿no? O sea, da origen a nuevos globos rojos. En cambio, conforme vamos creciendo en las últimas etapas de vida, este hígado, ¿qué cosa? O sea, como que se revela y dice, no, yo no quiero producir globos rojos, voy a destruirlos mejor y hace una función hemocatelética. ¿Ok? Entonces, hasta allí está bien, pero ¿dónde sí se equivocó? Que decía que el del hígado llevaba directo la sangre, ¿a dónde? Para el corazón, ¿no? Cuando no sucedía así, ¿no? Cuando no sucedía así. Además, vemos que concluyó que un mayor número de giros del cerebro, o sea, circunvoluciones, que son como estos como que gusanitos o formas tortuosas que hay en el cerebro, da lugar mayor inteligencia. Entonces, la lógica de decirse que deseos que decía aún mayor cantidad de pliegues de giros en el cerebro, más inteligente será la de esta persona. Entonces, él trataba de contar estos giros y comparaba hacerlo en el cerebro y decía, este cerebro fue más inteligente que el otro porque tiene más giros y circunvoluciones. ¿Ya? Y esto es correcto también, ¿no? Puedo atinarlo, ¿por qué? Porque recordemos que estas circunvoluciones servían para qué, chicos? Servían para aumentar la superficie de qué, del encefalo y así albergar qué cosa, un mayor número de neuronas, ¿ok? Más que todo eso. Por eso, el cerebro, por ejemplo, de Einstein, ¿no? Uno de los mejores físicos que tuvo la humanidad, Einstein descubrieron que tenía, por así decirlo, tenía un cerebro tenía un cerebro chiquito, ¿no? Entonces uno decía, ¿pero qué? O sea, ¿cómo es que un físico de renombre como Einstein podría tener un cerebro chiquito, no se supone que debería ser más grande? No, Einstein tenía un cerebro chiquito pero con un mayor número de circunvoluciones, un mayor número de giros que cualquier persona promedio, ¿ok? Y también había encontrado que las áreas de Einstein estaban más desarrolladas en las áreas matemáticas que las del lenguaje, ¿ok? Entonces, ¿quién sentó estas bases de inteligencia y circunvoluciones? El asistidor de Zeus. Además, pudo determinar de que el corazón bombeaba los pulmones y de que allí al resto del cuerpo, ¿no? Bien, ahora veamos a Galeno de Pérgamo, ¿no? ¿Quién fue Galeno de Pérgamo? Galeno de Pérgamo es conocido también como el príncipe de la medicina, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando estaba en la academia, ni siquiera sabía de lo que era una universidad, y recuerdo que a veces en los libros de la academia venían, ¿no? Datitos como estos y yo de curioso me los aprendía, ¿no? Como, ¿quién era el príncipe de la medicina? Galeno de Pérgamo, ¿no? ¿Quién era el padre de la medicina antigua? Por ejemplo, este, Hipócrates, y así, datitos, ¿no? Y creo que había alguien también, no sé si de la, padre de la medicina moderna, sería mentir, es porque, a ver, recuerdo un poco, pero, o padre de la anatomía, pero, alguien que también sobresalió mucho es Andrés Vesalios, ¿ok? Andrés Vesalios. Entonces, Galeno de Pérgamo, su maestro fue Hipócrates, Manuel, Hipócrates, padre de la medicina, sí, entonces, o sea, fue tanto el renombre de Hipócrates, que por ejemplo, y bueno, los hechos también que hizo Galeno, y se le conoce como príncipe de la medicina. Este fue el médico de gladiadores, ¿no? Médico de gladiadores, pudo tratarlos, corregir las hemorragias, producto de las heridas mortales, dejando aportes, ¿qué? Para la cirugía, ¿no? Entonces, ¿quién sentó las bases de la cirugía? Galeno de Pérgamo, y fue el primer investigador experimental en medicina, ¿no? Entonces, él pudo experimentar un montón de cosas en sus gladiadores, en otros estudios, para poder sentar bases de la cirugía. Además, él corrigió el error del asistrato, que las arterias llevaban aire, ¿no? Entonces, el asistrato seguía manteniendo la idea de que las arterias llevaban aire. ¿Quién lo corrigió? Galeno. Entonces, Galeno, como el príncipe de la medicina que se le conoce, pudo decir, no, es que las arterias o las vasos no llevan aire, sino que llevan, ¿qué cosa? Sangre, ¿no? Y hizo otras descripciones. Además de que promovió el tratamiento de muchas enfermedades junto con su pronóstico, ¿no? Galeno pudo promover el tratamiento de muchas enfermedades junto con su pronóstico. Entonces, ¿te acuerdas? Su maestro Hipócrates también ahorcaba diagnósticos, abarcaba tratamientos, pero su maestro se dedicaba a prevenir, ¿ok? Entonces, ¿a qué se dedicó más Galeno? Galeno más se dedicó al tratamiento y al pronóstico, que si el paciente iba a mejorar o si es que iba a empeorar. Bueno, ahora veamos los aportes que dio para el sistema circulatorio, ¿no? Porque él realmente determinó de que no fluía sangre, perdón, no fluía aire, sino que fluía sangre. Para Galeno, las venas tenían sangre con sustancias nutritivas, ¿no? Entonces, desde ya, Galeno decía, no, pues, si es que va a estar por todo el cuerpo y tendría que hacer algo importante, ¿no? Entonces, el dedo hoy pudo decir que nutrían. Mientras que, eso era para las venas, ¿no? Mientras que para las arterias pudo decir que en sí las arterias tienen sangre con espíritu vital y estaban compuestas de, ¿qué? De sangre y aire. Entonces, él no decía, no, los vasos solamente se transportan con aire, como decía el resistente de deseos, sino que Galeno de Pérgamo ¿qué decía? Galeno ya decía, que prácticamente no vas aire puro, sino que hay un líquido que se le eliminó sangre. Realizó también varias intervenciones exitosas con el labio leporino. Recordemos que ¿dónde es más frecuente el labio leporino? Pues, en el hombrecito, ¿no? En los varones. Es más frecuente el labio leporino en los varones. Y ¿dónde es más frecuente el paladar hendido? En las mujercitas, ¿no? Entonces, en otras palabras, Galeno de Pérgamo pudo realizar varias intervenciones pudiendo, por así decirlo, como que coser este labio leporino en niños con esta afección, ¿cierto? Además, que se atribuye a Galeno que se le atribuye a Galeno el uso de medicamentos en gran escala, ¿no? Entonces, no solamente el príncipe de la medicina, sino que es el príncipe, como por así decirlo, del tratamiento o de la farmacología. Y recogía plantas curativas y las preparaba, ¿no? Entonces, como les digo, si su maestro se dedicó al prevenir, Galeno, como príncipe de la medicina, se dedicó a tratar. Se dedicó a, por así decirlo, curar, ¿ya? Pero también respetado a las bases que le enseñó Hipócrates, pudiendo ver el pronóstico y el prevenir, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa también nos dejó una frase muy reflexiva a Galeno? Galeno nos dice, corto y hábil es el sendero de la especulación, pero no conduce a ninguna parte. Largo y penoso es el camino del experimento, pero nos lleva a conocer la verdad. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que, por así decirlo, el suponer, el especular y el no interesarse por la verdad simplemente te llevan ¿a qué cosa? A una ignorancia que es algo largo y penoso, ¿cierto? En cambio, el realmente buscar la verdad, el experimentar, al aplicar, por ejemplo, el famoso método científico, ¿a qué cosas te llevan? Conocer la verdad, ¿no? Que eso es mucho mejor y más efectivo que lo anterior. Y ahora veamos a Sócrates de Atenas, ¿ya? Sócrates de Atenas destaca por sus planteamientos respecto a la ética y en la moral y en la atención de los pacientes, ¿ya? Entonces, tuvimos un filósofo que se enfocaba en prevenir, que era Hipócrates, un filósofo que se enfocaba en tratar, que era Galeno, y ahora vemos que tuvimos un filósofo que se enfocaba en la ética, ¿no? Y en la moral, en ver si estaban bien o no las acciones, ¿no? En la atención de los pacientes. Entonces, quien, por así decirlo, estableció en todos los principios de beneficiencia y maleficiencia fue Sócrates de Atenas. Y este de aquí fue creador de la mayéutica, ¿ya? Fue el creador de la mayéutica y esta técnica de la mayéutica la usamos varios docentes, no solamente en hábitos de la medicina, ¿no? En academias, colegios, ¿por qué? Porque mediante este método establecido por Sócrates nosotros estimulamos a nuestros alumnos o a los alumnos para la resolución de problemas, ¿no? Entonces, mediante una serie de preguntas en el cual yo tengo preguntas para ver si sabes o no sabes y te demuestro la ignorancia del tema que tú tienes, te vas a interesar en mayor o menor medida por el tema, ¿no? Y te ayuda a aprender. Sócrates tuvo por maestro como maestro al filósofo arquealo, ¿no? Quien le introdujo las reflexiones de la física y la moral, ¿no? Entonces, fue un filósofo físico y moralista. Además de que realizó estudios respecto al funcionamiento de la mente y al entendimiento del mundo, ¿no? Mientras que otros filósofos se dedicaban a estudiar el cerebro, los vasos, los nervios, si es que transportabas sangre o solamente aire, si es que pasaba la sangre de frente, del hígado para el corazón, entre otras cosas, ¿no? Sócrates trató de entender más cómo era el funcionamiento de la mente, ¿no? Cómo es que era la moral, la ética. Entonces, gracias a Sócrates se puede ver que la ética implica necesariamente la sinceridad en acuerdo con lo que se piensa. Entonces, él estableció el principio o creencia profunda en los valores del propio ser. Además de que él estableció que el médico debe prestar a sus pacientes tiempo, debe prestar a sus pacientes conocimientos adquiridos a lo largo de su estudio y prestarle una comprensión infinita en todas sus dolencias, ¿ya? No podemos que por decir, no, que ya se me está acabando el turno, que son horas extras, que no me las van a pagar, sino que no importa si te paga o no, tienes que dar tiempo, darle, aplica los conocimientos y la comprensión infinita en cada una de las enfermedades y dolencias que tengan tus pacientes, ¿no? Entonces, gracias a esa ética pudo también mejorar, ¿qué cosa? La relación médico-paciente. ¿Ok? Espero que haya que el cloro esté allí. Y pues, ahorita ya vamos a pasar a hablar un poquito sobre, bueno, antes de pasar a hablar un poquito sobre Daniel Alcides Carrión, les quiero comentar más o menos cómo fue también en la cultura andina, ¿ok? Y en la cultura peruana. Más que todo, por así decirlo, en la medicina peruana en la antigüedad se establecía, vamos a hacer un, por aquí, un, pequeña explicación. ¿Ya? Entonces, vamos a dar un toque rapidito un poco sobre lo que es que la medicina peruana. ¿Y qué aspectos tenía, pues, la medicina peruana? La medicina peruana tenía más aspectos mágicos, ¿ya? Aspectos mágicos, tenía aspectos religiosos, de religión, ¿cierto? Y tenía aspectos, ¿no? De hierbas, ¿no? O sea, de tratamiento con hierbas, ¿no? Entonces, es típico la medicina tradicional con hierbas en el Perú, ¿no? Desde la antigüedad en el Perú también se pudieron observar enfermedades como, por ejemplo, artritis, ¿no? Artritis reumatoide, artritis reumatoide y también la chondroplasia, ¿no? La chondroplasia. ¿Qué es la artritis reumatoide? Pues la artritis reumatoide es una enfermedad inmunológica, ¿no? Donde tus, como que tus anticuerpos se bloquean y atacan las articulaciones, ¿no? La artritis, la chondroplasia no es más que una normalidad también en el hueso que produce, ¿qué cosa? produce enanismo, ¿ya? Produce enanismo. Bien, eh, bien, a comparación de los griegos en esos antepasados determinaron otros fluidos corporales, ¿no? Que también coincidían en uno que otro, pero se le conocía como fluidos andinos, ¿ya? ¿Y cuáles son los fluidos andinos, Manuel? Los fluidos andinos eran sangre, sangre, también grasa, ¿ya? Grasa y finalmente el aire, ¿no? Entonces, ¿qué ellos decían, ¿no? Así como de repente Hipócrates dijo, hay cuatro humores, bilis blanca, bilis negra, también hay, por así decirlo, aparte de bilis blanca, negra, sangre, ¿no? Y aire, prácticamente ellos decían, pues hay sangre, hay grasa, hay aire, naturalmente estos tres, ¿ok? Por ejemplo, García Sola Vega, también, él pudo determinar que para los dolores de la cabeza se debería, se debería hacer como que un sangrar entre las dos cejas, como que cortar o seccionar un poco la arteria que hay entre las dos cejas para así de repente evitar esas cefaleas, ¿no? También hay, por ejemplo, también se determinó un tratamiento con plantas, con caldos, por ejemplo, un tratamiento que antes creían que era que, por ejemplo, que un caldo con heces caninas, ¿no? Bueno, claro, un caldo con heces de perro, ¿no? que este perro tuvo que haberse alimentado nada más de hueso, era tratamiento, por ejemplo, para las diarreas, ¿no? Entonces, te decían, ¿cómo puedes evitar diarreas antes? Te da un caldo con heces de perro y que este perro nada más debió haberse alimentado a base de puro hueso, ¿ya? Es muy raro, pero son cosas que pensaban antes y eso más que todo, ¿ok? Entonces, ellos, ¿qué era enfermedad para nuestros antecesores de los Andes, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué significaba enfermedad? Para nuestros antecesores de los Andes enfermedad significaba ¿qué cosa? Enfermedad significa una pugna, ¿ya? Una pugna entre, ¿ok? entre el ser humano el ser humano y el mundo que lo rodea o el ambiente y el mundo que lo rodea ¿ya? Esa es la enfermedad para nuestros antepasados ¿qué era la enfermedad? Una pugna entre el cuerpo humano y el ambiente que lo rodea ¿ok? ¿Qué más? Después, también sus prácticas médicas ¿ok? Las prácticas médicas que se basaron en nuestra gente bueno, se basó en nuestra gente es prácticas mágicas como había mencionado prácticas religiosas ese es un bloque y en otro bloque ¿no? se vio prácticas empírico primitivas ¿ok? Empírico primitivas y prácticas ¿qué cosa? racionales ¿ya? Entonces hubieron prácticas en un primer bloque subjetivas y prácticas en el segundo bloque ya más lógicas no más empíricas o más objetivas ¿ok? Y pues otras creencias que pueden sonar medio locas es por ejemplo ¿qué decían antes? Los incas ¿qué decían? los incas pensaban que si tú apuntabas con tu dedo índice hacia el arcoiris tu dedo se pudría por eso estaba prohibido que los incas apunten el arcoiris y tenían tanto miedo al arcoiris ¿qué más pensaban del arcoiris? que si una mujer embarazada pasaba por debajo de un arcoiris el bebé se iba a transformar en un demonio por así decirlo o en por así decirlo claro en un demonio o en un ser monstruoso en el cual iba a traer las enfermedades a la zona a la zona incaica ¿ok? y finalmente las medidas preventivas las medidas preventivas que tenían los incas eran que pues eran por ejemplo tenían fiestas sacrificios rituales ¿no? ¿para qué? para espantar a las enfermedades ¿ok? eso más que todo bien chicos entonces eso es más un poquito la historia también del incanato de cómo es que fueron ¿no? entonces para mí ellos creían de que haciéndole cultos a la Pachamama a a Wiracocha ¿no? a la tierra al sol pues a todos a esos de allí dándole matando animales sembrando entre otras cosas que pensaban que iban a prevenir enfermedades ¿ok chicos? entonces una vez detallado todo eso ya hablemos un poquito más sobre nuestro mártir de la medicina peruana sobre Daniel Alcides Carrión ¿no? ¿quién fue Daniel Alcides Carrión? fue un ícono paradigmático mártir héroe maestro y patrono de la medicina peruana ¿no? entonces si algún día viajas al extranjero te dicen ¿quién es el patrón de la medicina peruana? Alcides Carrión Carrión en sí ¿sí? me parece escuchar creo que estoy loquito creo que estoy loquito ya entonces Alcides Carrión nació en el siglo de la independencia del Perú ya o sea casi cuando o sea casi durante la independencia del Perú y en el siglo de los descubrimientos de la humanidad ¿ok? hubo una teoría donde recién salían a flote ¿qué cosa? teorías como la evolución de las especies y la teoría de los gérmenes ¿no? entonces veamos cuán importante fue la época que nació Carrión en el Perú o sea si Carrión no hubiera nacido justo en esta época donde ya hubo una independencia del Perú habíamos votado a los españoles para otro lado bueno no para otro lado sino que lo hubiéramos votado ya no está dentro de su servidor y lo regresamos a Chile y entonces si no hubiera sido en esa época de repente no hubiera tenido esas ganas o esa curiosidad por querer saber más por entablar un diagnóstico un tratamiento ¿ok? en sí Daniel Hacias Carrión nació ¿cómo se llama? en el siglo más o menos 19 un 13 de agosto en el año de 1857 ¿ya? un 13 de agosto de 1857 durante la independencia realizada ¿por quién? pues la independencia fue realizada no te olvides por San Martín de Porres y Simón Bolívar ¿ok? él estudió ¿dónde? él estudió en el colegio de Guadalupe a un paso claro o en un paso por ciencias naturales en donde en la universidad mayor de San Marcos ¿no? el primer colegio médico ahí está el colegio médico fue instalado por Ramón Castilla ¿no? entonces Ramón Castilla instauró el primer colegio médico que se llamó en un inicio San Fernando ¿cierto? y que ya ahorita en Lima este San Fernando se bueno correlaciona ¿con quién? con la universidad nacional mayor de San Marcos ¿no? entonces también él aprendió de eminentes médicos que ¿qué hacían en San Marcos? ¿no? claro ¿qué hacían en San Marcos? era médicos peruanos lo mandaban a Europa para que esos médicos peruanos que fueran a Europa traigan nuevas teorías como por ejemplo la teoría de evolución de especies de Darwin y la teoría de los gérmenes de Luis Pasteur ¿no? de Luis Pasteur y eso más que todo y finalmente se interesó por la finalmente de tanto estudiar él se dedicó más al pueblo peruano y él determinó que la famosa verruga peruana era una enfermedad desconocida a nivel mundial y que también faltaba o había muchos huecos o lagunas en el Perú ¿ya? entonces por eso se fascinó con esta enfermedad de la verruga peruana hay parte que Daniel Alcides Carrión estudió bueno él nos dice el estudio del paciente comienza con el enfermo continúa con el enfermo y termina con el enfermo en constante contacto es una frasecita que nos deja o nos ha dejado Daniel Alcides Carrión ¿ok? ¿cuáles fueron los hechos para el desenlace de Daniel Alcides Carrión? en los hechos de Daniel nos dicen que se desató de sí una epidemia ¿dónde? en el valle de Guaruchiri o Guaruchiri ¿ya? ¿en dónde? en el valle de Guaruchiri en este valle de Guaruchiri es donde salían esos brotes de la verruga peruana donde se construía ¿qué cosa? se construyó en su tiempo el ferrocarril central trasandino de Lima a la Oroya ¿no? entonces justo en este valle de Guaruchiri justo en este puentecito que estamos viendo aquí en la imagen que es el puente que conecta ¿qué cosa? a la Lima con la Oroya prácticamente salían o habían demasiados brotes por verruga peruana ¿no? entonces ¿qué hizo Daniel Alcides Carrión? Daniel Alcides Carrión se puso a estudiar con gran dedicación a todo lo concerniente de la enfermedad de las verrugas y se transformó en un experto o sea de tanto estudiar él tomó dos estudios peruanos ok habían dos estudiosos peruanos no recuerdo sus nombres pero en base a esos dos porque él determinó de que eran los únicos documentos que tenían evidencia científica como para poder determinar algo sobre la verruga peruana pudo hacerse un experto ¿no? entonces se empapó del tema ¿no? y él determinó que si un paciente tiene dolores articulares fiebre ¿no? y por ejemplo un paciente que venga ¿de dónde? de Matucana Daniel Alcides Carrión llegó a la conclusión de afirmar sin lugar a dudas de que este paciente sufrió o padecía ¿de qué? de enfermo por verrugas ¿no? entonces él en epidemiología de tanto estudiar dijo paciente de Matucana con dolores articulares con fiebre ¿no? ¿qué va a tener verruga peruana? ¿ok? y veamos ya un poquito del desenlace ¿no? entonces ¿cómo fue el desenlace de 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 su acto heroico? Daniel Alcides Carrión habla con sus compañeros ¿ya? habla con sus compañeros de clase y les manifiesta su convicción su pasión el gran interés que tenía sobre la infecciosidad de la verruga peruana ¿no? entonces él decide que debe que él llega a la conclusión ¿de qué cosa? él llega a la conclusión de que debe ser el hombre y no bueno debe ser en el hombre y no en los animales para poder demostrar los primeros síntomas para poder demostrar el tratamiento ya ya que así facilitaría un montón el llenado de esas lagunas de esos vacíos que tenían en ese entonces pese a ser un experto en el tema ¿ok? sus amigos le prevenían sobre la presencia de las grotescas verrugas le decían no Carrión no el Cires ¿cómo vas a inyectarte o a inocularte esta enfermedad? si te van a deformar la cara te van a salir unas verrugas o sea no y él él respondía siempre todas las experimentaciones humanas tienen su riesgo y y bueno que las deformidades se iban a quitar o sea que esas deformidades se tendrían que quitar o disminuir no era lo de menos para Carrión se quitaban o disminuían ¿ya? además de que él decía la verruga en sí muchas veces es mortal bueno sus amigos decían pero Carrión en sí muchas veces es mortal y ellos le advertían que no se inocule dicha enfermedad pero él seguía respondiendo solo con experimentos arriesgados es que progresa la medicina y si tan grave fuera yo arriesgo daría mi vida y habría calmado mis ardientes deseos de hacer algo por la humanidad doliente algo por la humanidad peruana también ¿no? no obstante él no pensé bueno miren no obstante él no pensaba en la fiebre de la orolla ¿ya? entonces acá hay un debate chicos ¿cuál es el debate? el debate es el siguiente la fiebre de la orolla es lo mismo que verruga peruana ese era el debate que se planteaban en ese entonces ¿no? este era lo que caracomía Alcides Carrión por dentro de la curiosidad ¿no? el investigar el determinar si realmente la fiebre de la orolla es lo mismo que la verruga peruana ¿y esto por qué tenía duda? porque esto de aquí en los estudios que se había basado con evidencia científica no determinaban esto ¿no? y muchas veces había nada más así como como este como que nada más de divulgar de que se pensaba que hubiera sido este que es lo mismo ¿no? pero él siempre negaba ¿no? porque no había estudios lo suficientemente científicos que pongan de manifiesto que era lo mismo ¿ok? entonces él creía para Carrión ya para Carrión él creía que fiebre de la orolla es diferente que verruga peruana ¿ok? él creía eso entonces cuando alguien le hablaba de la relación entre estas dos ¿qué decía? más bien se enojaba decía son conjeturas no existe ningún dato científico que lo confirme ¿no? ¿y qué más? su intuición de avesado clínico y de experimentador nato lo llevó a concebir que esta idea que realmente lo llevó a hacer el acto que hizo ¿no? solo inoculándose podría desentrañar los misterios del periodo de incubación o sea cuánto tiempo demoraba desde que un paciente se infectaba con la verruga peruana hasta que manifieste el primer síntoma también a llenar los vacíos de la clínica y los vacíos del tratamiento ¿no? entonces nuevamente cuando le prevenían las complicaciones él contestaba no me no me intimida la muerte si con ello contribuyo al progreso de la medicina ¿no? y algo muy bonito de Carrión es que se planteaba ¿por qué temer a la inoculación cuyos resultados tienen que ser buenos de todas maneras? esa era la inocencia de Carrión pese a que él sí es un experto en el tema pero es que él no consideró esto que fiebre de la orella realmente era lo mismo que la verruga peruana y él sabía que la verruga peruana no era mortal no mortal pero y también sabía que la fiebre de la orella este sí era mortal ¿no? pero al final de cuentas ignoró el hecho de que ambas enfermedades eran lo mismo del cuadro clínico de esta manera el 27 de agosto de 1985 es que tomó la decisión y la valentía de inocularse en ambos brazos todavía ojo el contenido cero sanguinolento o sea una muestra de plasma y sangre del raspado de la verruga de un paciente joven entonces es lo que hizo allá tú eres paciente con verruga le observó que tenía verruguitas en la cara le sacó le hizo un raspado un frotis y su binóculo en ambos brazos y es el 17 de septiembre cuando Carrión empieza a sentir dolores articulares en el tubillo izquierdo malestar general y fiebre acompañada de escalofríos y es semanas después que a partir del 26 de septiembre cuando ya le faltó a fuerza y su condiscípulo tomaban nota de todas sus molestias ¿no? entonces sus compañeros o sus discípulos tomaban ¿qué tienes? tengo fiebre tengo dolor articular tengo yo no puedo moverme no puedo mover las extremidades me falta fuerza debilidad en la musculatura todo eso pudieron describirlo a detalle todo esto gracias al acto de Carrión ¿no? entonces al no presentarse la aparición de la erupción de las verrugas cuando no no le no le brotaron las verrugas se supone que él sacó una muestra de un paciente con verrugas y no aparecieron estas justo el primero de octubre él valerosamente puede confirmar lo que estaba presentando no era la verruga peruana sino que ¿era qué cosa? él pudo confirmar de que tenía la fiebre de la oroya y pudo determinar finalmente gracias a Carrión se determinó de que la fiebre de la oroya y que la verruga peruana son procesos de la misma enfermedad o sea eran lo mismo dentro de un cuadro clínico ah ya sí ahorita ya estoy acabando no te preocupes doctor además de que se presentan cuadros diarreicos bóbitos gran anorexia repulsión a los alimentos y medicinas y a la palidez extrema que agarran con su enfermedad hasta que finalmente bueno agravaron su enfermedad ¿no? ¿con qué con qué murió Carrión? pues con cuadros diarreicos con vómitos anorexia ya no quería comer nada no respondía a las medicinas ya murió pálido Carrión y principalmente cuando ya muere murió el 5 de octubre de 1885 específicamente las 11 y media de la noche y pues eso fue sí eso fue todo por el día de hoy esa fue la historia de Carrión la verdad a mí me inspiró bastante esa historia de cómo alguien con ese interés con esa con esa por así decirlo pasión por la investigación pudo tomar dicha decisión y contribuyó con con grandes aportes para la medicina peruana ¿no? entonces esto sería todo por la charla de hoy si tuvieron alguna duda alguna pregunta estoy abierto a normal compartirlas y si tienen algún dato sumamente importante también de nuestra medicina peruana o de la medicina en general están todos invitados a participar ¿ok? bien muchas gracias Manuel por la ponencia del día de hoy y si tenemos dos preguntas la primera es ¿cuál fue el curso con el que tuvo mayor dificultad y cómo lo enfrentó? ya ¿es una pregunta para mí o enfocada a Carrión? ya me perdí un poquito no enfocada a ti ah el curso con más dificultad no me gustó no me terminó gustando mucho histología la verdad esto fue un poco tedioso para mí pese a que hacía mis dibujitos hacía mis mapitas y eso pero pero o sea sí lo probé pero no fui muy fan ¿ok? de histología y eso más que todo otros cursos como de repente un poco de matemáticas o otros de básica sí puede normal contestarlos moderadamente o sea desarrollarlo aprenderlos moderadamente y eso esto esto no me ayuda bien pero algún día aprenderé bien esto tenemos que aprenderlo doctores bien y bueno la última pregunta es buenas tardes ponente muy excelente explicación quisiera saber qué opina usted de la etapa oscura de la historia de la medicina cree que retrasó un poco el avance de la misma por ciertos temas tabú que había respecto a revisar al paciente verlo sin prenda de vestir etcétera no recuerdo si estaba prohibido pero sé que se consideraba inmoral ya es que sí hubieron varias previsiones o no por ejemplo miren esto de las de las necropsias de las disecciones incluso de las biblisecciones que hablamos en la ponencia chicos era un boom en ese entonces y era un tabú como menciona el doctor entonces es que tú hacías eso y abrir un cuerpo es como que Dios era un escándalo no obstante hubo un tiempito que ya lo mencioné que filósofos tuvieron la oportunidad de hacer disecciones biblisecciones y en ese tiempito gracias a que nacieron por esas fechas pudieron hacer grandes aportes pero después volvió a prohibirse y sí se le consideraba como un acto inmoral un acto antiético que no se podía hacerle nadie y sí esta medicina oscura creo que tú te refieres por ejemplo a actos masoquistas actos que realmente eran demasiado invasivos que causaban dolor y que incluso prácticamente entre comillas asesinatos y es por eso que por ejemplo Shakespeare de la Vega criticaban duramente a los médicos de ese entonces decían que prácticamente eran como asesinatos justificados pero en mayor o menor bueno mi conclusión chicos para todos es la siguiente se pensó en un entonces que los vasos tenían aire se pensó un montón de cosas que por ejemplo quieres mencionar en la ponencia que por ejemplo que del hígado de frente pasaba la sangre para el corazón que en el corazón estaba en intelecto y no en el cerebro cositas así años anteriores chicos que prácticamente con no había tecnología no había un montón de cosas podemos decir no pero disculpenme por la palabra pero que tontos que han sido ¿cómo van a pensar en eso? y si es que de repente no hubieran hecho también muchos actos masoquistas muchos métodos invasivos o de repente matado a malas personas tampoco no se hubiera determinado muchas cosas o bases quirúrgicas entre otras cosas entonces claro que son inmorales y que no se le puede hacer ser humano pero producto de esos aciertos y desaciertos y de errores que también pudo haber a lo largo de la historia y de las duras críticas que hubo con la medicina oscura esta es la medicina actual y es bueno revisar ahorita un poco de eso para darle valor significado y seguir estudiando más que todo y también interesándonos en los métodos tradicionales sería muy bonito que producto de esta ponencia todos nos interesemos no solamente en el tratamiento farmacológico sino que aprendamos por ejemplo el tratamiento con hierbas y que no solamente de tanto fármaco que sabemos que de tanto fármaco chicos es que hacemos que la TBC sea resistente de tanto fármaco sabemos que una y otra cosa pueden aparecer entonces no hay que adecuar solamente al tratamiento haya medio gripe vamos a la farmacia una aspirina o un paracetamol hay que también conocer nuestras tradiciones conocer nuestra cultura y si tenemos la oportunidad de sanar al cuerpo con lo tradicional hay que hacerlo porque le ha funcionado anteriormente a nuestros antepasados nos funciona también ahora y no hay que ser fármaco dependiente es mi conclusión y mis palabras creo que ya finales a esta segunda pregunta Sí Manuel muchas gracias esas son todas las preguntas entonces a nombre del Comité Permanente de Atención Integral en Salud CEPAIS de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Veritas agradecemos a los participantes y a ti Manuel por la presencia en esta presentación virtual no olviden que en el link del pase de lista está fijado en los comentarios de YouTube eso sería todo muchas gracias muchas gracias igualmente por la ACPAIS no hay todo este Comité Organizador siempre por la oportunidad es mi primera ponencia aquí y nada encantado espero que me sigan invitando y muchas gracias a todos chicos también por su tiempo por conectarse y espero haberles animado la tarde que me sigan en los comentarios que me sigan en los comentarios